Continuamos en señal informativa y vamos a la línea telefónica. Le agradecemos a Víctor Rafael Miramotes, quien es consejero de Innovación Política de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos tome una llamada porque realizará esta organización, una encuesta entre los estudiantes. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Sonia? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos acerca de esta encuesta que realizará la Federación. Mira, pues es la primera encuesta aplicada a las juventudes con un promedio de edad de 18 a 34 años y buscamos obtener datos sobre la percepción política de las mismas. Queremos obtener también información relevante sobre la visión que tienen las juventudes en Jalisco acerca de la política y su relación con este siguiente proceso electoral, al que le denominan proceso electoral concurrente 20-21. Nosotros creemos que es muy valioso poder identificar cuáles son las problemáticas que enfrentan las juventudes en el tema de la desinformación. Hoy sabemos que hoy escuchamos en muchos medios de comunicación y en voz de algunos partidos políticos y actores políticos que las juventudes no quieren votar, que las juventudes no quieren participar. Pero nosotros creemos que es muy distinto. Creemos que no se ha incentivado la participación activa de las juventudes por ningún medio, por ninguna vía. Y hoy desde la organización estudiantil, con el programa de partícipes, queremos empujar para que las juventudes puedan empoderarse en este proceso electoral. Y además queremos saber qué los motiva y qué no las motiva a votar en este proceso electoral. Para así, en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a secar las herramientas necesarias para que en este proceso electoral concurrente este padrón que tenemos con un promedio de edad de 28 años pueda llegar a la urna y tomen la mejor decisión en su voto. ¿Qué se preguntará a los estudiantes? Mira, son 36 reactivos los que nosotros tenemos en la encuesta. Preguntamos de los principales problemas a los que se enfrentan las juventudes. Preguntamos cuál es la situación laboral actual de las juventudes. Si cuentan con o no con acceso a la salud física y mental. ¿Dónde reciben las principales noticias que los intentivan a votar? ¿Qué tan seguro consideran que saliera a votar en este proceso electoral? Y bueno, dentro de algunas otras más, preguntamos si ellos ya tienen su decisión clara para salir este 6 de julio a votar. ¿Y en qué se basa su decisión? Si su decisión es por una propuesta política y es por un candidato o candidata, o es porque hay algún otro factor que lo orilla a votar por esa alternativa. Queremos descifrar como todo este entramado del por qué las juventudes no votan. Y con entre comillas, porque las juventudes, claro que queremos votar, lo que pasa es la incentivación y la información. Hola, Víctor. Te saludo, Omar García. Quisiera preguntarte, hoy inicia la encuesta, pero ¿cuándo termina y cuándo se presentarán los resultados? Mira, Omar, hoy arrancamos con la encuesta. La vamos a dejar en esta encuesta 15 días, circulando por los diversos medios. Y el 7 de mayo cerramos con la encuesta para poder empezar a hacer un análisis profundo. Y nosotros creemos que dentro del 14 de mayo, 15 de mayo, ya tenemos una interpretación para comenzar con las acciones concretas que vamos a impulsar desde el ICC y la federación. Y así lograr que el día de la elección pueda llegar la juventud con un voto bien informado. Y también quisiera preguntarte si estos resultados van a ser vinculantes precisamente con el proceso electoral. Es decir, ¿qué van a hacer con los resultados? Primero, como lo hemos hecho desde la organización estudiantil, todos los datos son abiertos. Vamos a subir al apartado de Atengata de la FEU. Y sí, buscamos que sean vinculantes porque estamos aspirando a diseñar ahora una declaratoria de las juventudes en el estado de Jalisco. Pero no únicamente eso. Derivado de este programa que es partícipe, si le encuesta a cómo quiere Jalisco, buscamos empujar después de este proceso electoral una gran política pública de juventud. Y bueno, queremos llegar al legislativo también para empujar una iniciativa de juventudes. Muy bien, Víctor. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. No, al contrario, Sonia Omar. Muchísimas gracias. Nada más recordarles, hoy estamos en Lagos de Moreno. Tenemos el primer foro con candidaturas comunícitas. Ojalá y nos puedan sintonizar a través de las plataformas de la FEU y las plataformas de Canal 44 en sus lives. ¿Sale? Muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Víctor Rafael Miramontes.